Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. En medio de la oleada de ataques que mantienen las FARC desde que anunciaron el rompimiento de su denominada tregua unilateral, salen nuevamente a flote las contradicciones de la organización criminal. Mientras cabecillas de las FARC aplauden desde Cuba la reciente encíclica del Papa que hace referencia al impacto del cambio climático, una mancha de petróleo provocada por un atentado de la misma agrupación terrorista está hoy llegando al Océano Pacífico en el suroccidente colombiano. Desde La Habana, Cuba, donde hace 31 meses negocio un modelo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la organización terrorista de las FARC recibió con beneplácito la encíclica que recientemente publicó el Papa Francisco sobre cambio climático y que cuestiona a los depredadores del medio ambiente. El Papa Francisco ha dicho que invita a todos a detenerse a pensar en los desafíos sobre el medio ambiente, agregando que necesitamos un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Ideas absolutamente acertadas. Este pronunciamiento de las FARC no deja de causar extrañeza, pues precisamente la arremetida terrorista que ha venido ejecutando en las últimas semanas la agrupación criminal, hoy tienen en una emergencia ambiental de históricas proporciones a Tumaco, uno de los principales puertos del Pacífico colombiano. 410 mil galones de petróleo derramados a causa de un nuevo atentado de las FARC al oleoducto trasandino fueron a parar a tres ríos. Uno de ellos, el río Mira, que abastece de agua al municipio. Ante el desolador panorama y la irónica defensa del medio ambiente manifestada por las FARC, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, le pidió coherencia al grupo ilegal. Las FARC tienen que aplicar un mínimo de coherencia, coherencia, señores de las FARC. La apelación hoy a la encíclica, alabado seas, es absolutamente incomprensible. La idea de proclamar la defensa del medio ambiente, destruyendo el medio ambiente, es inaceptable. La emergencia ecológica ocasionada por las FARC dejó sin el servicio de agua potable a al menos 150 mil habitantes en Tumajo. La mancha de crudo está alcanzando el océano Pacífico, donde desemboca el río Mira. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista del derrame de crudo, puede ser el derrame más grande que ha tenido este país en los últimos 10 años o más. No suficiente con el crimen ambiental cometido, los terroristas han buscado impedir los trabajos de limpieza y descontaminación de las aguas. Lamentablemente, unas personas armadas no nos dejaron entrar a intervenir. Un brazo del río Mira cuando se abre para llegar al Pacífico y por ese brazo está llegando ya una línea de aceite de petróleo al océano. Muy bien, hasta ahora integramos en nuestros estudios de NTN24 el general retirado Hugo Acosta, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. General Acosta, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Jefferson, buenas noches, amados los televidentes, buenas noches. General, estamos analizando el día de hoy dos hechos. Por un lado, está arremetida contra la infraestructura de electricidad de Colombia y contra diferentes oleoductos, el derramamiento de petróleo en diferentes zonas del sur del país. Y por el otro lado, una amenaza que según informes de inteligencia que fueron publicados por la revista Semana, estaría afectando en este momento a Bogotá y tiene que ver con la posibilidad de que las FARC extiendan esa arremetida terrorista a la capital de Colombia. ¿Usted cree que es factible que las FARC se atrevan en este momento a atacar algún tipo de lugar en la ciudad de Bogotá? Jefferson, a ver, revisemos la historia. Desde hace 55 años, cuando las FARC fijaron su plan estratégico, el objetivo principal era llegar al centro del poder, tomarse el poder por las armas. El centro de poder es Bogotá. Ellos siempre lo han mantenido que tienen que llegar algún día aquí a Bogotá para consolidar ese objetivo. Para lograr el objetivo tienen otros objetivos intermedios, a corto, mediano y largo plazo, que ellos quieren ir cumpliendo. Pero definitivamente llegar a Bogotá no es nada fácil. Les diría que es casi imposible. Sin embargo, todos los bogotanos debemos estar atentos, debemos colaborar con la fuerza pública, con todos nuestros sistemas de alerta, con nuestros sistemas de inteligencia, para notificar, como decía la señora secretaria de gobierno de Bogotá, alertar cualquier situación anómala que se esté presentando. No importa, la persona que deja saca la basura el día que no corresponde, puede que no sea la basura. El paquete que dejan en la estación de Transmilenio, puede que no sea un paquete olvidado. La maleta en un aeropuerto, cualquier cosa de esta, reportémoslo de inmediato. A veces nosotros somos muy tranquilos y dejamos eso, no me interesa, no quiero problemas. Pero ese elemento en cualquier momento va a afectar a uno de nuestros familiares cercanos, va a afectar a otra familia. Entonces, si nosotros nos unimos, esto será imposible que lo realicen las FARC. Si vamos a corto y mediano plazo, en el año 98 y al 2002, cuando se dio el proceso de negociación en el Caguán, ellos iniciaron una remetida hacia Bogotá. Organizaron por toda la parte del Sumapaz, la parte de las entradas por Villavicencio, la parte de Anapoima, la parte de Útica. Todo este sector comenzaron a acercar a Bogotá, para lo cual el gobierno, la fuerza pública, constituyó el Plan Patriota. Y se dio inicio a la primera etapa de la Operación Libertad. Allí se erradicó cualquier amenaza que pudiera llegar a la capital. Allí prácticamente se desapareció el Frente 22, perdieron los cabecillas del Frente 54, del Frente 50, de la Policarpa Salabarrieta, y quedaron a medias el 53, 55 y 56. Entonces, es una ofensiva que la fuerza pública cumple con su trabajo, pero necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía. Y esto va a ser completamente imposible, pero no lo podemos descartar del todo. General retirado, Hugo Acosa. También le planteamos hoy a nuestros televidentes esa pregunta sobre el tema del cese al fuego bilateral. Todas estas acciones, en últimas, ¿usted cree que de manera miope, porque así lo han calificado muchos analistas, ¿cree usted que estas acciones buscan presionar al gobierno ante un cese al fuego bilateral? Y lo digo de manera miope, porque ya el gobierno ha dicho muchas veces que no se va a dejar presionar. Sí, ellos buscan llevar al gobierno a un estado de presión en el cual tenga que tomar una decisión, yo la llamaría equivocada, de recurrir a un cese bilateral. Veíamos hace unos días en los diferentes noticieros un video en el cual un guerrillero con orgullo le mostraba al resto de la guerrillera, como decía el mono Jojoy, todos los explosivos que habían preparado, y lo decía textualmente, esto lo hemos hecho durante el periodo de cese al fuego unilateral. Estamos preparados cuando esto termine. Entonces, si nosotros hacemos un cese bilateral, todo lo que le estamos es colaborando a esta organización para que continúe reorganizándose, continúe reentrenándose y recibiendo la cantidad de armamento que vemos que reciben. Ellos, como criminales, con esa mente criminal, no consideran el daño que pueden causar. Hoy veíamos en los noticieros transportar explosivos en un bus de servicio público. Eso se le ocurre solamente a un criminal de este tipo, no más. General, ¿y usted qué le puede responder entonces a esos sectores que aseguran que precisamente las negociaciones que se están dando en este momento lo que buscan es acabar este tipo de acciones que en más de medio siglo no se han podido acabar? El proceso de paz yo creo que debe seguir. Tenemos dos alternativas. Ya lo han planteado en diferentes sectores para llegar a la paz, o por las buenas o por las malas. Si podemos llegar por las buenas, hombre, muy bueno, es una cantidad de gente que se reincorpora a la sociedad y vamos a llevar nuestro país a donde queremos tenerlo. Si no se reincorporan a la sociedad, como lo he dicho, la fuerza pública es el elemento disuasivo en el cual o los capturamos o se desmovilizan o sencillamente los tenemos que dar de baja. Son vidas que se pierden, pero tenemos que velar por los 48 millones de colombianos que han confiado en la fuerza pública un nivel de seguridad óptimo para ellos. Es necesario mantener esa presión. Si nosotros disminuimos la presión, ellos van a mantener el proceso de negociación en tiempo indefinido. Para la guerrilla, el tiempo no es una variable importante. Pueden estarse sentados 10 años negociando mientras se están reorganizando. ¿Cómo reorganizan ellos su plan estratégico? Mediante la Conferencia Nacional Guerrillera. No la podían desarrollar desde 1996, más o menos. Ahora la actualizaron y actualizaron su plan estratégico porque todos están reunidos en Cuba. General, lo que usted plantea es que en este momento para las FARC no existe ninguna voluntad de paz. ¿Están utilizando esas negociaciones para rearmarse? Ellos mantendrán el objetivo de llegar a la paz si sienten la rueda de la fuerza pública tras de ellos. Si ellos no sienten que están siendo presionados, que definitivamente esta guerra no los lleva a ninguna parte, que la fuerza pública por la vía de las armas los va a someter, ellos llevarán el proceso a un tiempo ilimitado. Si lo sienten, que definitivamente esto está perdiendo, pueda que sus jefes no, ellos no tomen la decisión, porque ellos están tranquilos en Cuba o donde se desarrolla el proceso de diálogo. O en otro país, si se termina, estarán allí tranquilos. Pero sus hombres sí, terminarán desmovilizándose. Porque es que miren lo inconsciente que son estos cabecillas de la guerrilla. ¿A quiénes están atacando? A las familias de sus hombres. ¿De dónde están reclutando a toda la guerrillerada? En todo el área del Putumayo, en el Caquetá, en Nariño, en Cauca. De todos estos pueblos y a los campesinos indefensos les están quitando sus hijos y los están sometiendo, llevándolos al seno de cada uno de sus frentes. Y por el otro lado, les atacan sus familias, los dejan sin agua, les quiebran sus empresas, los sitios de cultivo de pescado, todo esto se lo están acabando. Entonces, no se entiende de verdad qué es lo que están haciendo o para dónde quieren ir. De hecho, General, en ese momento hay 160 mil personas sin agua en Tumaco. Han derramado casi cerca de 410 mil barriles de petróleo. Es una tragedia ambiental la que en ese momento se está enfrentando el sur de Colombia. General Hugo Acosta, yo lo invito a que hagamos una segunda pausa a comerciales y cuando regresemos, estaremos hablando de esas grandes contradicciones de las FARC que en medio de unos diálogos de paz, desde La Habana, Cuba, hoy dijo estar de acuerdo, respaldó esa encíclica del Papa Francisco en la cual hizo un llamado al respeto al medio ambiente, pero al mismo tiempo las FARC respaldan ese tipo de iniciativas, por otro lado derraman petróleo en los ríos y en los bosques de Colombia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.